Tenemos más Jennifer Marchena, Gonzalo sigue siendo humilde, Gonzalo Ministrico, Jennifer Marchena sigue en los colmados, sigue comiendo yarqueque, sigue en diferentes paradas. Así es Pacha, ahí tenemos una imagen donde Gonzalo estuvo en Villa Altagracia, donde se paró en una esquina a comer empanadas. O sea que cuando uno tiene hambre hay que comer algo, Ministrico. ¿Te acuerdas del bollito de yuca? Mira a Gonzalo ahí comiendo empanadas. Tremendo, tremendo, Gonzalo Castillo siempre humilde, pero hay algo importante Pacha. ¿Dónde fue eso Ministrico? ¿Dónde fue? Eso fue en Villa Altagracia, hemos entendido que fue en Villa Altagracia. Mira la gente de la garabía, Gonzalo, mira la garabía, el entusiasmo Ministrico. Contentísimo. Cómo la gente manifiesta esa simpatía, esa humildad, esa dulzura, esa chulería de Gonzalo Castillo compartiendo con su gente, comiendo su yaniqueque a Winifel. Así mismo Pacha y míralo a él, cómo él mismo se sirve y coge el equipe y el yaniqueque y la gente feliz y contenta de tenerlo ahí. Y vamos a enfatizar también Winifel, que no es de que él cogió un bocadito, para una foto, un video, mira cómo él sigue. Soy yaniqueque. Pero empezando a la calle. Soy yaniqueque, José Miguel, mi entrigo soy yaniqueque. Entrando, por cierto, en colmado también, que estuvo compartiendo con unos sobres, preguntándole el colmado de ustedes, cómo se desarrolla. Él le gusta escuchar, eso es bueno. Gonzalo, un empresario exitoso y triunfador. Hay unas imágenes de una entrada, Gustavo, al colmado. Este colmado llamó mucho la atención durante toda esta semana. Así es, mira cómo él recibe a la gente y comienza a preguntarle cosas ahí al señor. Cómo tú te haces, cómo tú emprendiste, donde la gente, mira, con la algarabía se le acercan para tomarse fotos. Ahí vemos lo que es un candidato presidencial humano, totalmente humano, tocable, que tú lo puedes tocar. Esto no es de que qué habla tanto. Esto es acercarse a la gente, escuchar sus necesidades. Esto es actuar, esto es ejecutar, esto es bla, bla, bla. Así mismo es pasada. Acá también tengo un videíto, tengo un videíto, que no sé si los muchos de ellos lo tienen por ahí, donde Gonzalo Castillo estuvo en el cruce de Ocoa. Oh, ese fue hoy domingo. Sí, en el cruce de Ocoa. Estuvo ahí y se paró en una parada. Porque Gonzalo Castillo... Tú sabes que, perdóname, ministrico José Miguel, la visita a Sergio Vargas, encontrar Santurey, camino a Santiago, Villa Altagracia, entrar a los colmadones, comer con la gente, ha sido una práctica que de una u otra forma le ha permitido acercarse a la gente. Pachá, tú sabes que un candidato a la presidencia ir a una parada es exponerse. Y hay muchos candidatos que no se atreven a hacer eso, porque tú sabes que tú pararte en un parador donde tú sabes que la gente se va a acercar a ti es un riesgo con el tema del COVID-19. Y Gonzalo Castillo, a cada pueblo que visita, donde ve un parador, una fritura, un colmado, una cafetería, se para a comerse algo y a compartir con la gente. Eso es naturalidad de él. Él lo hace porque lo siente. Yo no he visto todavía al primer candidato, al primer candidato que no sea Gonzalo Castillo, parándose en ningún parador, cafetería, colmado, porque eso es exponerse. Gonzalo Castillo se expone porque esa es su naturaleza. Ministrico, también tenemos ahí unas imágenes donde Gonzalo Castillo visita en Sabanayegua, estuvo por allá recorriendo, donde me llamó mucho la atención porque Gonzalo... Jennifer estuvo en guerra en San Pedro de Macorís hoy domingo. Así es, estuvo en Sabanayegua, donde conoció a Dalina y a Luis. Luis es un niño que tiene dificultades para caminar y en esos momentos él le está preguntando a ella que el niño necesita, en qué podemos ayudarlo. Y ella dice que el niño necesita condiciones, o sea, que vaya a un médico, que lo examine, que qué podemos hacer. Y Gonzalo Castillo dispuso inmediatamente de una doctora, donde la doctora se va a encargar del niño especialmente para que le dé todas las atenciones que el niño necesita y pueda volver a caminar. Excelente, yo se lo pongo en pantalla a Gonzalo Castillo. Excelente, Ángelo. Escuchando a la doña, el testimonio y la ayuda procurando restablecer la salud de este joven. Esto fue en Sabanayegua, Gonzalo presente. Sabanayegua realmente compartiendo y escuchando a la preocupada madre que necesita ayuda y que Gonzalo fue en su así auxilio con el apoyo médico y de qué manera. Pero también estuvo en guerra, estuvo en San Pedro de Macorís. Gonzalo sigue recorriendo toda la República Dominicana. Y a Winifor, las redes sociales siguen encendidas en el presidente de la camisa Mangas Cortas TV. Así es, Pachay, nos dice Miguel Hernández desde Punta Cana. Gonzalo con su plan de gobierno, su propuesta de su cambio, hará grandes cosas por los dominicanos. Gonzalo se gana que lo apoyemos por eso. Cada día son más los que se suman. Y así un sinnúmero de comentarios, Pachay, y Nadine, recordarle a nuestros televidentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, la camisa Mangas Corta G2020. Ministrico, ¿qué me tienen? Bueno, como siempre, seguimos en YouTube activos a través de nuestro canal. Pégate y gana con el Pachá para que estés en sintonía con nosotros. Si no estás en la televisión, entonces en la sala, galería, cocina, en cualquier pan de si estás cocinando, entonces a través de tu tableta, tu computadora o celular, estás activo con nosotros. También podemos ver que en el día de hoy Gonzalo Castillo estuvo en guerra y tú tienes que ver la manifestación de la gente saludándolo. Gonzalo se demontó de su vehículo y pudo saludar a esas personas, el cariño, la muestra de cariño que se manifestó. Y Gonzalo Castillo, un hombre humilde, un hombre sencillo, se demonta de su jipeta. Ya anda solo. El presidente más humano, el presidente más humilde, el presidente más sensible. Yo le pregunto a Jennifer Marchena, presidenta, míralo ahí. Estamos hablando de guerra, ¿sabes, Pedro? Mira, ahí vemos a Gonzalo donde va pasando con el vidrio hacia abajo y lo reconocen y le vociferan que él será su próximo presidente, que gracias por el apoyo, que gracias por todo lo que él está haciendo ante esta pandemia. Gonzalo Castillo se ha tirado a las calles, no ha parado de trabajar y la gente le manifiesta todo eso y es muy bueno que la gente tome en cuenta cada detallito y que la gente, a la gente no se le puede vender sueños porque la misma gente sabe. Mira a él como va cruzando y le va diciendo Gonzalo, mi presidente. Los motoristas, los motoristas. Sí. Compartiendo con Gonzalo Castillo. De verdad que se la ha disfrutado Gonzalo.